hola y bienvenidos a un nuevo video de hoy estamos en un nuevo juego llamado superman prácticamente vamos a ver de qué trata porque no tengo la idea muy clara sin nada más que decir y espero que este video les vaya a gustar y también que la traducción esté buena comencemos y 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 de acuerdo entrando prácticamente al blue bio y vamos a dejar este episodio así que sin nada más que decir espero que este video les haya gustado chao y nos vemos hasta la próxima